¿Qué será de mí cuando pasen los años? ¿En quién apoyaré mi ilusión y mi canto? Será un atardecer de amor y esplendor como aquel libro que guía mi camino ¿Qué será de mí y de todos mis amores? ¿Con quién navegará en la barca de colores? ¿Tal vez se marchará muy lejos de aquí? ¿O quedarán cerca, muy cerca de esta casa? ¿Qué será de mí y qué será de ti? Me seguirás amando como yo hasta el fin Me seguirás cuidando como aquella flor Que tu mano perfumaba y siempre besabas Hoy frente al espejo las huellas del tiempo Están marcando mi piel Me pongo maquillaje para que me veas bonita Aunque las vanidades no tienen importancia La belleza es amor y se lleva en el alma ¿Qué será de mí y qué será de ti? Me seguirás amando como yo hasta el fin Me seguirás cuidando como aquella flor Que tu mano perfumaba y siempre besabas Voy frente al espejo Las huellas del tiempo están marcando mi piel Me pongo maquillaje para que me veas bonita Aunque las vanidades no tienen importancia La belleza es amor Y se lleva en el alma Yo seré mi piel Me seguirás con la salida